Bien, bien ¿Qué pasa cabrones del YouTube? Si están atentos al video Este es mi primer video Es un video Simple Que voy a hablar básicamente De la introducción A este A estas conversaciones Estas conversaciones conmigo mismo Y con ustedes que están ahí en internet Que alguien va a ver este video Algún día creo que lo va a ver alguien Y Tirando la introducción A esta serie de videitos Que hay en el juego Que hay en el juego de los vloggers Y es un juego que Han estado Jugándolo Mucha gente pero Siento que esas personas Lo están jugando De mala forma ¿Por qué? Porque La mayoría Habla de muchas estupideces Y cosas que odian Y cosas que no quieren Y cosas que no se Y no hay ningún tema Contundente No hay algo Transgresor No hay ningún tema Distinto Se puede hablar De muchas cosas Pero Lamentablemente No No hay una trascendencia En esos videos Me he dado cuenta Que cuando entro a ver videos de vloggers No me dicen nada Y termino Termino Con autoestima muy baja Pero Hay excepciones Por ejemplo Hay nuestro amigo Bardock Que es Un conocido vlogger Es una persona Que si Tiene buena idea De buenas reflexiones No Comparas No con otras Con otras Vloggers Que Básicamente Se dedican a A mostrar la ropa Que se compran Y son cosas banales Y Bueno Este video Va a ser corto Va a ser corto Y inaugurando un poco Este Estos Videos Que hay en el juego Vloggers Lo digo ¿No? Y Son las 6.9 De la mañana Las 6.9 De la mañana Porque Es tan temprano Porque Me quedé Viendo tutoriales De De cómo editar Con Cómo editar videos Y bueno Vamos a ver Lo que sale Bien Eso fue Mi primer video La introducción Y le voy a dejar Que quede como quede Pueden comentar Ahí abajo Comentar Ponganle me gusta El video Y compártelo Con sus amigos Bien Buen voyage